Muy buenas noches tengan a todos ustedes, damas y caballeros, espero estén teniendo una bonita velada excepto si son de ese tipo de personas que tienen reportitis y les gusta hacer reportes de todo Bueno, les gusta poner a hacer a los demás reportes de cuanta pendejada pueden encontrar resistiéndose duramente a la idea de que una computadora pueda hacerlo mejor y más rápido No, 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 para qué si así funciona bien, ¿no? En fin, espero que nunca, 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 nunca les entreguen un reporte como ustedes quieren Bien, estamos de vuelta con... Sí, espérame, no me interrumpen, estamos de vuelta con otro video más de Borderlands de Presequel Este creo que es el quinto de la serie Y vamos a hacer este quest que está aquí Oh, son dos, entonces vamos a hacer... Vamos pues, ay wey, es para el otro lado Nova, no problem, es el quest que vamos a hacer el día de hoy Rápidamente, antes de que otra cosa pase Rápido, vámonos a tu mujer Tenemos todo el día Yo también, no sé qué son, pero seguro también los voy a odiar No hay nadie, no hay pan duro Ah, no está chido su manera de abrir saves Ah, ya Eww, a ver Panamount Rapid Release O sea, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Lo puedo equipar? ¿Y está chido? Creo que no, verdad Ah, sí, sí puedo Ok No parece como lo mejor del mundo, eh Te voy a decir una cosa Me voy a quedar con mi escudo Y luego veo qué onda ¿Y ahora para dónde? Mapa Ah, ya Vamos a la otra zona Uy, esto fue Definitivamente una de las más rápidas transiciones que vamos a tener En un rato Así que ya vuelvo Ya estamos de vuelta Y algo me dice que esta no fue la zona donde nos metimos la vez pasada Sí, creo que para el cuesta anterior fue por acá Bueno, no importa Vámonos Regolith Range Wow, eso suena imponente Falta que realmente lo sea, ¿no? Si es por aquí o no es tan tima No, 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 no Bueno, ¿qué la ves pasada? Justo en el centro de esta área que se ve plagada de enemigos ¿Qué dijiste? No te escuché Turbo Y no sé qué demonios sucedió porque ya no puse atención Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué voy a hacer? Yo estoy seguro que sí se podía pasar Pero bueno, ¿cómo lo voy a hacer? No, no tengo idea O sea, no, esto no es algo sencillo Yo ya voy a toda velocidad Y no sé si siente que vaya así rápido Y sí, 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 sí Déjame recargar oxígeno Pero creo que lo voy a necesitar Sí, esa pregunta va a estar interesante de resolver ¿Cómo demonios voy a pasar? Pues sí, es como cuando uno se pregunta ¿Cómo demonios voy a pasar el examen? Ah, pues muy fácilmente Hay que estudiar Hay que prepararse Y hay que buscar la manera De hacerlo bien Ahora por eso ya me quedé sin coche Ay, es que estoy del nabo Bueno, ahorita Ahorita que llegué Le continuamos Porque no creo que quieran verme correr así ¿O sí? No, ¿verdad? Yo no lo querría ver Muy bien, muy bien, muy bien Ya estamos de vuelta por aquí Y Según lo que investigué De lo que hay que hacer Entonces tenemos que venir para acá Y lo investigué porque Esta pinche cosa me estaba dando un poco de problema Entonces hubo que reiniciarla un poquito Y tendrá que abrir aquí Y después venir acá Ajá, sí, a ver chicos ¡Bum! Sí, sí, eso trato de hacer Mientras no me muero Aquí A ver, idiotas Es que Son tan malos Estos son como Son tan frúperos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Cabros! ¡Cabros! Son unos buenos para nada ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? A ver, aquí Parece ser Como por acá No ¡Ah, lo logré! ¡Ay! Eso estuvo cerca Pero ahora Tengo que lidiar con estos imbéciles Es que ¡Ay! Es que ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí mueran, idiotas! definitivamente no estaba funcionando ay que cuesta en estresante salud y ahora eso son a mi muerto, muerto dije, ah déjame pongo un escudo de verdad porque este no me gusta cambio cotone ¿tú le sabías poniendo que traigo este aquí? ¿verdad? ¿con permiso? for step sí, no, guardar la contraseña con la misma contraseña no suele ser una buena idea si Sarmin te lo puede decir jejeje vamos a ver que venden aquí ok, no, esto si lo necesito otro no hay nada veo que hay un imbécil que quiere morir bueno, vámonos de volada así me estaciono yo fácil, ¿no? fue trivial facilísimo ni siquiera tuve que buscar en internet y ya, eso es todo muy bien en fin, así de rápido me despido espero se hayan divertido hayan aprendido como hacer este quest y dejen un like si les gustó no se pierdan el próximo episodio nos vemos en ese hasta la próxima deja de estar golpeando ahí gracias un saludo